¡Vamos, Rocco! 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 No, no, le tiene bien El que está arriba tiene la ventaja Eso está claro ¡Más! 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 ¡Más comida! ¡Dale! 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 Está haciendo un poco de trampa con el codo en el cuello Pero bueno, no le dicen nada, no pasa nada Aquí vale lo que dice el árbitro ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ya le tiene! Machácale la cabeza, me cago en día. No vale el codazo, ¿no? No, no vale. ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que acabas! ¡Sí! 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 ¡Qué buen día!